Bueno, mi familia, hay un dicho que es muy popular. Dicen que todos tenemos algo de músico, poeta y loco. Sí, de músico, poeta y loco. Y yo creo que a mí me ha salido de lleno, pero de lleno. Algo de las dos últimas cosas, de músico y loco. Pues escuchen ustedes atentamente la canción que he terminado de escribir en esta mañana. ¡Suscríbete al canal! Estoy pensando en ti, no puedo soñar. No quiero reír y mis sueños se van junto a ti. Te vas y sé que nunca volveré a verte. Te vas y sé que nunca volveré a verte. Te vas y sé que nunca volveré a verte. Estoy pensando en ti, no puedo soñar. No quiero reír y mis sueños se van junto a ti. Te vas y sé que nunca volveré a verte. Te vas y sé que nunca volveré a verte. Te vas y sé que nunca volveré a verte. Te vas y sé que nunca volveré a verte.